Hola, es un minuto. Esta semana hablamos de El Mundo Senior y para ello tengo una invitada muy especial que es Celia Iri, experta en empleabilidad, en marca personal y en talento senior. Hablaremos de edadismo. Edadismo es la discriminación por edad, tanto para jóvenes como para seniors, pero hoy lo centramos más en seniors. Utilizaremos unas estadísticas de las Naciones Unidas sobre la evolución que va a tener el grupo de más de 65 años, que hoy es una de cada 11 personas, pero en 2050 será una de cada seis. No está mal. ¿Cómo gestionamos eso? Pues bien, Celia nos habla también de cómo gestionar la Silver Economy y la marca personal del senior. Ahí hay pendiente, por ejemplo, procesos de digitalización y de visibilidad, que son las dos, para mí, grandes asignaturas pendientes del mundo senior. También nos habla Celia de una de sus grandes especialidades, que es LinkedIn y cómo nos puede ayudar esta red profesional a dar mayor proyección y mayor visibilidad a este grupo de personas a partir de 55 años, que dentro de muy poco van a representar un gran porcentaje de ellos. LinkedIn es el gran escaparate hacia la empresa, como dice Celia, y ahora os dejo hasta la semana que viene, en que tendremos una nueva invitada en esta colección de colaborando con Guillén. Un fuerte abrazo.